La Policía Nacional Civil implementa el plan de seguridad de fin de año, en el cual se realizan varios operativos en carreteras y en las estaciones de buses, debido a que miles de guatemaltecos viajarán al interior de la República. La Policía Nacional Civil está instalando operativos de seguridad en toda Guatemala, tanto como en las rutas de ingreso hacia la capital y también de salida hacia los distintos departamentos. Se tiene trabajo de seguridad en las distintas terminales de buses, Centra Sur, Centra Norte, la terminal de buses de la Zona 4, también terminal de buses de Oriente, los que van hacia Petén. En todos esos sectores hay presencia policial. También se cuenta con patrullajes a pie y en bicicleta donde hay aglomeración de personas. Son más de 35 mil agentes que estarán en apresto durante estas dos últimas semanas del año, ya que según las autoridades del Ministerio de Gobernación, se han suspendido vacaciones a todos los agentes policiales.